¡Parno! ¡Aaaaaah! ¡Era aquí al poderoso Dragonzor! Ahora mi Green Ranger tendrá un Zor que usará para poder aplastar a esos Power Rangers. ¡Al fin la destrucción será absoluta! ¡Dragonzor! ¡Todo esto pertenecerá a la Emperatriz Rita! ¡Con la ayuda de mi Zor, acabaré con los Power Rangers para siempre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Debo encontrar a Zor y ya! ¡Si lo...